Receta para recordar la calidez del hogar de la abuela, rendidora y super práctica de hacer. Rosquilla tradicional de la abuelita, con pocos ingredientes y lista en un instante. En un tazón pongo 3 huevos, 1 taza de azúcar y 3 cucharadas de aceite. El vinagre en la fritura ayuda a que no se empape. Y deja tu fritura crujiente. Voy a batir bien aquí, romper los huevos, dejar todo uniforme. Y luego voy agregando harina de trigo. Serán más o menos 4 tazas. Mi abuelita me enseñó este truco. Ven aquí, mira, toma de los lados con delicadeza, para evitar grumos en la harina. Antes de que la masa se ponga muy dura, ya le agregamos la levadura, que en total es una cucharada sopera. La masa ya está pesada, cambiaré el batidor por la cuchara. Espolvoreo un poquito de harina en la encimera. Traigo la masa para terminar de amasar. Se va trayendo de afuera hacia adentro. Es muy rápido, no hay que amasar mucho. Corto un pedazo, hago rollitos. Si es necesario, espolvoreo harina en la encimera. Y ahora simplemente hay que hacer esto. Y cerrar bien la dona. Es importante que tenga un agujero grande en el centro, porque al freírlas van a inflarse. Y no queremos perder la forma de dona. Este es el método tradicional para hacer las donas, pero se me ocurrió una idea. Una manera más práctica y así todas quedarán iguales. Aquí ya está bien el grosor de más o menos un centímetro. Vengo con un cortador. Solo presiona bien. Para hacer el agujerito del centro, solo hay que usar un cortador más pequeño o una tapita de botella. Y mira qué monada, todas uniformes. Mucho más fácil de hacer. Ahora a freír. ¡Vamos! La fritura es con aceite caliente, pero cuidado, no demasiado, para evitar que queden crudas por dentro. Y para terminar, las pasaré por azúcar y canela que adoro. ¡Qué nostalgia de mi nona! Vamos a ver si quedó como ella lo hacía. ¡Gente perfecta! Quedó igualita a la de mi abuela. Voy a servirme otra. Amigos, hagan esta receta, les encantará. Besos de Camis, adiós. No lo suavementeunes".